Estimados amigos, resulta enormemente grato presentarles en esta tarde-noche de casi invierno, porque entra dentro de un par de horas el invierno, bueno, dentro de un par de horas, a las 10 horas peninsular, 9 y pico horas a Canarias, el encuentro de Villancicos del Casino Unido del Progreso de Arafo, que está adquiriendo sello de identidad en esta más que centenaria institución del pueblo de Arafo. En años anteriores han participado ya un número importante de agrupaciones, principalmente de ámbito insular. Contamos hoy con un buen ramillete de agrupaciones, habituales ya de los actos festivos y musicales de este casino, como son la parranda hecho marcial, la rondalla del Casino de Wimar, la asociación musical Risco Azul y la agrupación lírica Cantemos de la Laguna, además del solista de saxo José Luis Pérez Pérez. Llega la Navidad y siempre hay un toque de ilusión que se presiente y se respira, por mal que puedan ir las cosas. Una magia que nos envuelve y nos transforma de nuevo en niños, recordando el calor de la mesa familiar y aquella unidad vecinal que tan importante era en la vida de nuestros antepasados, de nuestros mayores. Hace más de 2.000 años, una luz se encendió en un humilde pesebre de Belén y desde entonces los seres humanos nos esforzamos por mantener encendida esta llama del pasado que nos sigue dando luz en el presente. Nos cuentan los mayores que en su infancia la Navidad llegaba a las casas de arafo y el inconfundible olor a carne de baifo, gallina o conejo alimentaba el ambiente, así como las truchas, los rosquetes, los bizcochones que se cocían en los hornos de las muchas panaderías que había en el pueblo. Eran tiempos duros, eran tiempos trabajosos, pero eran felices y la tranquilidad se endulzaba algunas tardes al olor del chocolate con truchas y algún merengue. Y ya empezamos, nos metemos en harina. La barranda hecho marcial, que ya la tienen en el escenario, esperando. Colectivo de música popular que nació al albor de la centenaria Sociedad Filarmónica Anibaria de la Villa de Arafo, que está formada por 25 componentes, yo no los he contado, de ambos sexos y de todas las edades. Surge a mediados de 2008 con la idea de abrir una nueva faceta dentro de la banda anibaria, introduciendo música de cuerdas y derivando hacia la música popular, tanto de nuestra tierra como del resto del mundo. Han participado en festivales y romerías dentro y fuera de la isla, destacando su actuación en varias ediciones de la romería de Vegeta y la ofrenda a la Virgen de Rosario en las Palmas de Gran Canaria. En 2010, en 2012, representan la Villa de Arafo y la romería y ofrenda a la Virgen de Candelaria. Desde diciembre de 2010, crean junto a otros colectivos de Candelaria y Wimar el Festival Arahuicán, que lo acaban de celebrar, está fresquito. Ese gran éxito que tuvieron la barranda hecho marcial y los demás colectivos en el auditorio de Juan Carlos I de Arafo. Y que se celebra de manera anual y de forma simultánea en los tres municipios del Valle de Wimar. Y que ya cuenta con muchas ediciones. Desde mayo de 2011, se organiza también el Festival Primavera Arafo, que cumple también este año muchas ediciones celebrándose. La barranda hecho marcial pertenece a la Federación de Asociaciones de Folclore de Tenerife, que aglutina un número importante de colectivos musicales de la isla y que ha sido creada para defender y promocionar nuestra música popular. Su reportorio actual abarca canciones populares y de fiesta canaria y suramericana. Su actual director, y yo creo que no le conozco otro, es Chano Gil. Esta noche interpretarán para todos nosotros, hoy en nuestra tierra, noche anunciada, todo el año es Navidad, la peregrinación y las casas de Triana. Con ustedes, la barranda hecho marcial. Hoy en nuestra tierra ha nacido Dios, ¡Vamos a llevarle lleno el surrón! De rico, ya mi millo, papás y almendras, ¿Con quién me sabe? ¡Y no pódico! De rico, ya mi millo, papás y almendras, ¿Con quién me sabe? ¡Y no pódico! En un millo, papás y almendras, bajo el calor del bolsán, Entre ramas de cimientes, apurcadito está. Correrá por los montes, sobre mi barca se anullará. Correrá por los montes, sobre mi barca se anullará. Hoy en nuestra tierra ha nacido Dios, ¡Vamos a llevarle lleno el surrón! De rico, ya mi millo, papás y almendras, ¿Con quién me sabe? ¡Y no pódico! De rico, ya mi millo, papás y almendras, ¿Con quién me sabe? ¡Y no pódico! Esta noche en Canarias, todo el mundo cantará, Mientras la buena María, vigilándolo está, Entre los arenales y en los parrales se dormirá. Entre los arenales y en los parrales se dormirá. Hoy en nuestra tierra ha nacido Dios, ¡Vamos a llevarle lleno el surrón! De rico, ya mi millo, papás y almendras, Con viernes, sabe ¡Y no pódico! De rico, ya mi millo, papás y almendras, Con viernes, sabe ¡Y no pódico! ¡Y no pódico! Que brindan las campanas, El simple sonando está, Los pastores y marinos, Arrullándole está, Y juntos como hermanos, Bajo la luna le adorarán. Y juntos como hermanos bajo la luna le adorarán, hoy en nuestra tierra nacido Dios, vamos a llevarle que no es su rol. Y juntos como hermanos bajo la luna le adorarán, hoy en nuestra tierra nacido Dios, vamos a llevarle que no es su rol. Y juntos como hermanos bajo la luna le adorarán, hoy en nuestra tierra nacido Dios, vamos a llevarle a la tierra nacido Dios, vamos a llevarle a la tierra nacido Dios, vamos a llevarle que no es su rol. Estamos contentos como siempre de estar aquí en este lugar tan entrañable y además de la presentación que nos ha hecho el señor Gigante, que es Gigante por sus conocimientos, un gran geógrafo y también una persona que transmite cultura por los cuatro costados. Muchas gracias. Como siempre seguimos con nuestro repertorio y la siguiente canción nos vamos a ir a Argentina y vamos a cantar una canción de un gran compositor argentino que se llama Ariel Ramírez, que formó o hizo una misa cantada criolla dedicada a la Navidad y una de esas canciones se llama Noche Anunciada. Noche Anunciada Noche Anunciada Noche de amor Dios ha nacido Pétalo Pétalo Todo es silencio Serenido Pétalo y flor Todo es silencio Serenido En el pesebre mi redentor es mensajero, mi redentor es mensajero, mi redentor es mensajero, mi redentor es mensajero. De paz y amor Cuando sonríe se hace la luz Y en sus bracitos crece una cruz Aunque descante sobre el portal, Dios ha nacido es Navidad. Es Navidad Es Navidad Dios ha nacido Que promedio Dios a los menores Y ya llegó Dios ha nacido Dios ha nacido Dios ha nacido Dios ha nacido Dios está aquí, Dios ha nacido, Dios está aquí, Dios está aquí. Muchas gracias. A continuación vamos a volver al folclore de Canario y vamos a ofrecerles una canción que es una combinación de una isa y una polca, una canción que estrenamos hace unos cuantos años con la Federación de Asociaciones de Folclore de Tenerife, un villancico, obra de la letra del autor Juan Antonio López Vergara y música de Joe Marcial. Se llama Todo el año es Navidad. Con la venida de Cristo, ese ejemplo de humildad, para el que espera tranquilo, todo el año es Navidad. Todo el año, todo el año, todo el año es Navidad, para el que espera tranquilo, todo el año es Navidad. Para el que espera tranquilo, todo el año es Navidad. Los pastores vienen, vienen a adorar, al niño que tiene, gracias celestial. Los pastores vienen, vienen a adorar, al niño que tiene, gracias celestial. Junto al ángel bueno, quiero yo cantar, este villancico de la Navidad. ¡Vamos a esas palmas! Para el que espera tranquilo, en su lento caminar, para el que nos da su abrazo, todo el año es Navidad. Todo el año, todo el año, todo el año es Navidad. Para el que nos da su abrazo, todo el año es Navidad. Para el que nos da su abrazo, todo el año es Navidad. Navidad, todo el año, todo el año es Navidad. Para el que nos da su abrazo, todo el año es Navidad. Para el que nos da su abrazo, todo el año es Navidad. Muchas gracias. Nos volvemos a Argentina y vamos a cantarles otra canción de esta misa criolla que se llama La Peregrinación. La Peregrinación 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 y entra en escena la rondalla del Casino de Wimar, de la sociedad hermana del vecino pueblo. La rondalla Casino de Wimar, que ya tienen también ya sus años, nace en el año 2011 por iniciativa de una serie de socios aficionados a la música de este casino con el objeto de fomentar los distintos géneros musicales de Canarias y otros que ya estaban arraigados en las islas. La iniciativa fue muy bien acogida por la directiva que en aquel entonces regía la sociedad Casino de Wimar y empezó su trayectoria bajo la dirección de doña Irene Ramos Hernández con un repertorio variado de folclore canario y sudamericano, línea que se mantiene en la actualidad. En 2015 la directora, por motivos profesionales, deja la rondalla y le sustituye don Sergio Herrera Martín hasta 2017, que toma la dirección doña Delia Pérez Castro, su actual directora. La componen, como lo ven, es una agrupación bastante numerosa, casi 30 componentes, habiendo realizado actuaciones en los municipios del Valle de Wimar, en Fasnia, en Arico y también en otros eventos insulares como romerías, festivales y otros. Esta noche la rondalla del Casino de Wimar nos trae campanas de gloria, ríe niño, noche de paz, paz y alegría y el nacimiento. Buenas noches, encantados de estar aquí en esta preciosa Villa de Arafo, en un lugar tan emblemático como es el Casino Unión y Progreso. Y sin más preámbulos, comenzamos nuestra actuación esperando que sea de su agrado. Nuestro primer villancico es Campanas de Gloria. ¡Gracias! 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 y alumbra el difícil andar, con su parpadeo invita a bailar, suena la dulzaina de pica el tambor, el pantero baila la voz del pastor. Y en la noche el niño nació, en el pobre y al lado portal, dulce, dulce, ángeles, panza, la misma voz al niño que nos amará. Y en la noche el niño nació, en el pobre y al lado portal, dulce, 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 ángeles, panza, la misma voz al niño que nos amará. Suena la dulzaina de pica el tambor, el pantero baila la voz del pastor. Y en la noche el niño nació, en el pobre y al lado portal, dulce, 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 ángeles, panza, la misma voz al niño que nos amará. Campanas de gloria que en el aire están, anuncian al mundo que es la Navidad. ¡Que es la Navidad! ¡Que es la Navidad! ¡Que es la Navidad! A continuación, el villancico Ríe Niño. ¡Que es la Navidad! 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 ¡Que es la Llorando está el niño en un pobre pajar, las estrellitas del cielo al niño consolará. Que lo ven tu sonrisa, no llores con mi amor, que los niños de Canarias cantaran el arroz ron. Ríe, niño, ríe, 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 niño sin parar, tu sonrisa en la esperanza, tu sonrisa en Navidad. Ríe, niño, ríe, 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 niño sin parar, tu sonrisa en la esperanza, tu sonrisa en Navidad. Ríe, 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 ríe. Ríe, 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 ríe Ríe, ríe, niño, sin parar, tu sonrisa en la esperanza, tu sonrisa en Navidad. Ríe, niño, ríe, 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 niño, sin parar, tu sonrisa en la esperanza, tu sonrisa en Navidad. Y ahora no podía faltar el sentimental villancico en las voces de nuestros solistas Feli y María. Noche de Paz. Nuestra María que tiene sorpresa porque es una holandesa y ahora la van a oír cantando en holandés. Noche de Paz. Noche de Paz, noche de Amor, claros son. Y allá, y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios celestial. Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios HBO. Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios del Señor. ¡Gracias! 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 A continuación, seguimos con el villancico Paz y Alegría. ¡Gracias! 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 Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad, y nosotros cantaremos amor, alegría y pan. Y nosotros cantaremos amor, alegría y pan. ¡Paz y alegría, paz y alegría, que ya ha nacido nuestro Mesías! ¡Paz y alegría, paz y alegría, que ya ha nacido nuestro Mesías! ¡Escucha, niño divino, te venimos a cantar! ¡Gracias! 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 ¡Paz y alegría, paz y alegría, que ya ha nacido nuestro Mesías! ¡Paz y alegría, paz y alegría, que ya ha nacido nuestro Mesías! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver al niño que ha nacido en el portal! ¡Vaya alegría, vaya alegría! ¡Que ya ha nacido nuestro Mesías! ¡Vaya alegría, vaya alegría! ¡Que ya ha nacido nuestro Mesías! Antes de terminar, nosotros, la rondalla del Casino de Wimar, queremos dar las gracias por su presencia en esta noche. También al Casino Unión y Progreso por su invitación a este encuentro de Villancico. Y desearles de todo corazón felices fiestas a todos y próspero año 2019. A continuación, interpretaremos un villancico anónimo de la Isla de La Palma, que cuenta cómo se preparan el velén, las luces, los adornos, en fin, para poner nuestra casa lo más bonita posible para recibir a nuestra familia y amigos. Su título, El Nacimiento. Enciende las luces del cielo estrellado y la que hay dentro del portal. Enciende la cueva de la viejecita que hace trateras en un telar. Enciende los hilos de agua y déjalo susurrar, porque su sonido me deja dormido y puedo feliz soñar. Coge tu banquero y todo corazón, acompáñame a cantar. Las campanas repican fantásticas, anunciando que es la Navidad. Las campanas repican fantásticas, anunciando que es la Navidad. Enciende la hoguera de los pastorcillos que al calor descansarán. Enciende la casa de aquella heladera con la panadera amasando el pan. Enciende las luces del árbol y ponlo junto al balcón. Enciende tu casa, enciéndelo todo y enciende tu corazón. Coge tu bandera y tócalo, acompáñame a cantar. Las campanas repican fantásticas, anunciando que es la Navidad. Las campanas repican fantásticas, anunciando que es la Navidad. La Navidad. La Navidad. Lo recoge Teresa en nombre de la agrupación del casino de Wimar. También le damos el de las habaneras, que vinieron y estuvieron aquí, pero se fueron antes y no les pudimos dar la placa. O sea que matamos dos pájaros de un tiro. Les presento, bueno, cuando ya tengan su espacio preparado, a la agrupación coral Cantemos de la Laguna, que ya cuando esté más o menos su espacio listo, ya pasarán, ya entrarán. Aquí parece que vienen. La agrupación Cantemos de la Laguna, que ya tuvimos el placer de tenerlos aquí también, en el Festival de Habaneras. Son 10 componentes, una agrupación que nació en octubre del 2014 como coral de la Unión Canario-Venezolana de Tenerife. Aunque en 2017, o sea, el año pasado, cambian de nombre y se convierten en la agrupación coral Cantemos de la Laguna. Estuvieron muy vinculados, siguen vinculados a la Casa de Venezuela, han participado en su Festival de Habaneras, han participado también en el Festival de Habaneras del Teatro Leal de la Laguna, en Tegueste, y también han desarrollado parte de su actividad musical en iglesias y parroquias de diferentes lugares de la isla. En la parroquia de Fátima, en el barrio de Salamanca, en el puerto de la Cruz, en la Cruz del Señor. Tocan, bueno, tocan, cantan, cantan, tocan, digo yo, cantan, música internacional de todos los géneros y su actual directora es Magal Diniebla. El repertorio de esta noche, con el que nos deleitarán, está compuesto por cinco obras, por cinco piezas, La Restinga, un villancico mexicano popular, en un burrito orejón, un villancico modal, y La Parranda, la Barca de Oro. Ah, que esto es el problema del directo. Este es el problema del directo y de todo esto. Pues al parecer no nos van a deleitar todavía ellos con su actuación. Tenemos, en esta noche, dedicada a los villancicos, tenemos un verso suelto, una canción suelta, un intérprete, un solista, aquí me ven peleándome con los papeles, buscando su ficha. Tenemos a don José Luis Pérez Pérez, que ya los que vinieron a la inauguración del Belén del Casino lo conocerán, porque tocó esa noche, tocó un par de piezas. Don José Luis Pérez Pérez es doctor en medicina, o sea, que si alguien se pone malo, estamos asegurados. Es médico de familia y también es oftalmólogo. Se dedica a muchas cosas, aparte de su profesión médica. Es especialista en el arte de la madera y también en la música. Toca el saxo, toca todos los saxos. Ustedes saben, el saxo, ese instrumento, nació en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, pues tiene una gran variedad de diferentes instrumentos, desde esos saxos grandísimos, los saxos bajos, hasta los pequeños saxos tenores. Pero esta noche nos va a tocar un saxo soprano, va a interpretar un saxo soprano. Va a interpretar dos piezas, la primera de ellas, Spring Breeze, que es una obra, por si lo recuerdan, de aquel gran saxofonista, Kenny G, que sacó en su álbum de 1994, Miracles, The Holiday Album. Y después también nos va a interpretar una Christmas Song, que para los que no sepan inglés, y el poquito que sé yo, ese inglés macarrónico de la Playa de las Américas, significa villancico o canción de Navidad. Pues con todos ustedes, Don José Luis Pérez Pérez. ¡Gracias! 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 placer y honor estar aquí esta noche compartiendo con las otras agrupaciones maravillosas que hemos escuchado al señor que acaba de interpretar el saxofón, preciosas melodías. Pues nosotros vamos a iniciar nuestra participación con una gaita titulada La Restinga. La Restinga 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 Pues bien, ahora comenzamos en Venezuela y vamos a irnos hacia México y vamos a interpretar un villancico mexicano del siglo XVI. Este villancico tiene la particularidad de que ustedes pueden escuchar algunas palabras aquí que no es que las estemos diciendo mal, es que para ese tiempo pues era la forma de decir esas palabras. La Restinga 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 María, descantemos con tu Padre y con tu Madre María. Madre la mujer ya la teniendo, ya porque ella viva mi Padre a la vida, que ha salido de tu casa, que vienes y para ayudarnos de la llanía. Madre la mujer ya la teniendo, ya porque ella viva mi Padre a la vida, que ha salido de tu casa, que vienes y para ayudarnos de la llanía. Pues bien, ahora vamos a continuar y nos vamos a ir a Argentina. Y vamos a interpretar un videocito que se llama En un burrito, por ejemplo. En un burrito, en un burrito, en un burrito, que ha salido el burrito. En un burrito, en un burrito, en un burrito, que ha salido el burrito. En un burrito, en un burrito, que está ya pasando el pan. En un burrito, en un burrito, que ha salido el burrito. En un burrito, en un burrito, que ha salido el burrito. y te besará, corazón de más apag. Por aquí vendrá, y te besará, corazón de más apag. Amado, 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 amado de mi Dios. Por aquí vendrá, y te besará, corazón de más apag. Por aquí vendrá, y te besará, corazón de más apag. Ahora vamos a volver a Venezuela con un villancico modal. Por aquí vendrá, y te besará, corazón de más apag. Por aquí vendrá, y te besará, corazón de más apag. Por aquí vendrá, y te besará, corazón de más apag. Por aquí vendrá, y te besará, corazón de más apag. Por aquí vendrá, y te besará, corazón de más apag. Por aquí vendrá, y te besará. Por aquí vendrá, y te besará, corazón de más apag. Bueno, y antes de finalizar, agradecer la invitación, agradecer a Miguel. Por aquí vendrá, y te besará, y te besará. Por aquí vendrá, y te besará, y te besará. Por aquí vendrá, y te besará. Por aquí vendrá, y te besará, corazón de más apag. ¡Gracias! 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 También a la agrupación Coral Cantemos de la Laguna le hacemos entrega de este encuentro de Villancico y también del encuentro de Habanera, que se tuvieron que ir antes y tampoco se lo habíamos entregado. Muchas gracias a la agrupación Coral Cantemos. La Asociación Musical Risco Azul. La Asociación Musical Risco Azul que comienza su andadura el 17 de junio de 2003, ahí es nada, casi 20 años, en el patio principal, o sea, ahí detrás de este Casino Unión y Progreso de la Villa de Arafo. Desde entonces han trazado un largo camino tanto por la zona norte como por la zona sur de la isla, llevando el folclore a cada rincón. Han participado muchas veces en las fiestas patronales de la villa, en otros municipios, en festivales, en romerías, también en actos benéficos. Su repertorio está compuesto por un folclore muy diverso, tanto canario como del otro lado del charco, o sea, de América. Y en noviembre celebraron también su Festival Risco Azul de Hispanoamérica, también uno de los actos, digamos, que está metido dentro de la programación anual de este Casino Unión y Progreso. Un guiño a la cultura sudamericana que ha tenido una gran afluencia en las anteriores ediciones. En la actualidad cuenta, y aquí es donde empiezan los problemas, porque estos apuntes míos son viejos, aquí dice, cuenta con 15 componentes, pero yo, que no soy un experto en matemáticas, a mí me parece que detrás de mí tengo más de 15 personas, más de 15 hombres y mujeres, o sea que la agrupación Risco Azul crece, crece, y se les está quedando pequeño el local de ensayo, ¿verdad? Porque vamos, yo sé, yo conozco el local de ensayo, así que bueno, a ver, a pedir a la Junta de Directiva un local más grande dentro del casino. Esta noche interpretarán para todos nosotros, el villancico hay para Navidad, la primera Navidad, ya viene la vieja y ya vienen los Reyes Magos. Y sin más, la Asociación Musical Risco Azul. ¡Adiós! 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 La primera Navidad en un coro se oyó a un humilde pastor que al cielo Cantó y un ape le habló Roqueado de luz, anunciando la natividad de Jesús. Noé, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Noé, 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 Hoy ha nacido el Rey de Israel. ¡Gracias! Le viene invitando, le parece mucho, le viene invitando. Pampanito verde, soja de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanito verde, soja de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los bellos, por los arenales, ya le traen al niño muy ricos pañales. Ya le traen al niño muy ricos pañales. Pampanito verde, soja de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanito verde, soja de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanito verde, soja de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanito verde, soja de limón, la Virgen María, Madre del Señor. En primer lugar, dar las gracias, dar las gracias al casino, por los medios prestados, por la invitación evidentemente a esta pues digamos velada navideña musical. Y no nos queríamos despedir lógicamente sin un último viancico conocido prácticamente del elenco del folclore navideño español con Ya vienen los Reyes. Muchísimas gracias y que pasen felices fiestas. ¡Gracias! 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 Bueno, con la actuación de Risco Azul ponemos punto final, pero no antes decirles que su director es José Manuel Cruz González, que se me olvidó decirlo antes con el lío del... Y le vamos a hacer también a hacer entrega de la placa conmemorativa de este encuentro de Villancico. Y ya nada más, nos despedimos, ponemos broche, punto final a este acto y ya les digo, arriba hay un brindis que están todos invitados. Muchas gracias y feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!